Corte de saludo para todos nuestros televidentes, bienvenidos a una emisión más de Corpago Noticias con la información y los hechos más relevantes de esta semana. A continuación les presento nuestros principales titulares. El sector de recreo ya cuenta con un parque infantil de madera plástica reciclada. Estudio visita en nuestro municipio de la delegación de Gámbita Santander para conocer de cerca nuestro proceso turístico. La Biblioteca Pública Municipal viene desarrollando el programa para leerte mejor. A partir de este momento damos inicio con la información que sucedió durante esta semana en nuestro municipio. Para comenzar les contamos que debido al deterioro que presentaba el parque infantil del sector El Recreo, recibieron en días pasados un parque infantil en madera plástica reciclada. Gracias al trabajo mancomunado de la comunidad y al convenio de Cornare con la empresa de servicios públicos a través del programa MIRS-PEGIRS, se logró obtener un parque infantil en madera reciclada para el disfrute de todos. Bueno, desde el proyecto MIRS que fue presentado el año pasado, el 2016, se tenía la estrategia de poner unos parques infantiles de madera plástica en los sectores y lugares que no tenía o en las partes donde estaba muy deteriorado. El sector El Recreo, estuvimos haciendo la capacitación, hablando con las personas porque se llegó una solicitud a Cornare para participar de esta estrategia. Es una estrategia que tiene Cornare para incentivar a las comunidades y a las veredas a reciclar y ellos los incentivan dándoles parques infantiles, mesas, casetas para el almacenamiento de reciclaje. Entonces, la comunidad El Recreo le dieron este parque infantil, es un parque infantil en madera plástica, todo esto es material reciclado que lo recupera y la empresa Ecociencia está trabajando con este material y Cornare busca incentivar eso. El reciclaje, entonces por eso todo este tipo de materiales es en material aprovechado. El trabajo de la comunidad para lograr estos incentivos es vital, no solo para ellos sino para el medio ambiente, ya que gracias a la correcta recuperación de material reciclable logran estos incentivos. La estrategia de Cornare, que es Recuperando Sueños, es que Cornare compra el parque, pero ¿qué pasa? Entonces la comunidad va a recuperar y va a seguir mostrando la separación, los reciclajes y nosotros vamos y se los recogemos. Nosotros vamos con un reciclador, el reciclador va, lo compra porque ellos lo van a tener bien separado, entonces el reciclador lo va a comprar y llevamos unos indicadores de recuperación, qué material se recupera, cuánto material se lleva y todo esto lo mandamos a Cornare y Cornare va viendo unos indicadores, la plata se consigue en una cuenta que va a Cornare, entonces la idea es que por medio del reciclaje o de la recuperación se vaya pagando la mitad del parque infantil. Más sectores o veredas de nuestro municipio se pueden beneficiar de este tipo de mejoras, para poder participar se deben dirigir a la oficina de Cornare y hacer la solicitud para el programa Recuperando Sueños. Pues en el municipio de Guatapel, las veredas están pues todas tienen parque infantil, se instalaron en la piedra, en la peña, en los naranjos y en el tronco, ya las otras veredas tienen el parque infantil y está en muy buen estado, de pronto es invitar a la comunidad que quiera obtener un parque infantil de estos, que deben de hacer una solicitud a Cornare, porque es una estrategia que tiene Cornare en sí y se llama Recuperando Sueños, entonces deben de hacer la solicitud a Cornare y llevarla a Cornare y ya nosotros pues desde el proyecto MIRS y una funcionaria de Cornare haríamos la visita, sensibilizaríamos a la comunidad, haríamos una capacitación mirando y explicándoles de qué trata esta estrategia y ya ellos podrían entrar a participar o de pronto en próximos proyectos que ya se vienen, ya se van a comenzar a presentar el próximo proyecto para el año entrante, entonces podríamos meter esos parques infantiles o de pronto mirar la necesidad que tiene la comunidad y darles solución de pronto a esas necesidades. Buscando que los niños entre los 5 y 12 años desarrollen su creatividad y su imaginación, desde la Biblioteca Pública Municipal se viene desarrollando el programa La Hora del Cuento. Una vez estuvieron detrás de unos... Este es un espacio diseñado por la Biblioteca Pública Municipal para que los niños con edades entre los 5 y 12 años descubran el placer de la lectura y se conecten con las historias, a través de una voz que cuenta y los transporta a mundos posibles y cercanos, estimulando su creatividad e imaginación. La Hora del Cuento son divertidas sesiones de lectura en voz alta que buscan estimular el gusto por la lectura e incentivar la creatividad en los niños. Bueno, en esta actividad realizamos una lectura en voz alta, luego se hace una manualidad relacionada con el tema de la lectura. Bueno, esta actividad va dirigida a niños entre 5 y 12 años. El programa ha tenido muy buena acogida, los niños han participado activamente, llegan más o menos entre 18 y 23 niños a participar de esta actividad. Es un espacio que la Biblioteca destinó para que los niños interactúen, compartan, aprendan y pasen un rato agradable. La invitación es para que los niños se motiven a hacer uso de los diferentes programas y espacios con los que cuenta la Biblioteca y que permiten la integración, la creatividad y sobre todo el aprovechamiento del tiempo libre a través del mundo de la lectura y los libros. La Biblioteca Pública hace una invitación para que los niños en edades de 5 y 12 años participen de la Hora del Cuento los viernes a las 2 y 30 de la tarde. Aprovechen este espacio para que interactúen con otros niños, para que pasen un rato agradable. Este evento es apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La danza es una de las expresiones artísticas que no solo resalta la cultura, sino también genera el desarrollo de la expresión corporal. En nuestro municipio se viene realizando ese proceso, el cual ha tenido bastante acogida y donde se invita a que más niños y jóvenes se vinculen a este espacio formativo. En nuestro municipio se han venido fortaleciendo los diferentes procesos artísticos y culturales a través del centro de formación. Uno de ellos es el área de danzas, en el cual se viene trabajando en procesos formativos con niños y niñas a partir de los 5 años, no solo lo relacionado con el folclore nacional, sino también internacional. El centro de formación artística, efectivamente, dentro del área de danzas, básicamente trabajamos, como su nombre lo indica, danza. Es una campaña que vengo realizando justamente en el municipio para cambiar el pensamiento y la mentalidad de la palabra ballet como tal, porque aquí en el centro de formación artística no solamente estamos dando lo que es con respecto a técnica del movimiento, que es básicamente lo que nos da el ballet, sino que también estamos abarcando gran variedad de danzas, no solamente danza folclórica colombiana, también danzas internacionales, ritmos latinos, ritmos urbanos en todos sus estilos y pues por ahí nos vamos yendo, pero se trata básicamente de crear competencias dancísticas para las que sus estudiantes como que se desenvuelvan en medio de la danza y todo el trabajo del movimiento. Entonces, en este momento, básicamente, estamos como en todo ese proceso de entendimiento del cuerpo, de cómo el cuerpo se expresa de diferentes formas. Básicamente, estamos como en eso y sobre todo en el enamoramiento del municipio por la danza, porque definitivamente acá no había como representación de formación, o sea, como una formación en danza como tal, no la ha habido. Entonces, estamos iniciando como ese proceso de formación, una formación más integral, más holística, más completa y no solamente en ballet como tal. Entonces, la palabra ballet aquí en la escuela como tal, escuela de ballet, no, esa es una escuela de danza. Yo he aprendido muchas cosas, he aprendido a bailar, he aprendido a compartir, he aprendido a enseñar, con el profe he aprendido muchas cosas, hemos hablado de lo de la historia, estamos haciendo una coreografía de hip hop, que es para octubre, y me gusta mucho danzas, y me fascina mucho bailar. Yo me he sentido muy bien, he aprendido mucho con el profe, y he aprendido currulado, y estamos aprendiendo hip hop. Padres de familia resaltan lo importante que es que los niños y jóvenes se vinculen a estos procesos que favorecen la integración, la disciplina y la expresión corporal. Me parece una formación muy completa, el profe Alejandro tiene toda la formación y las capacidades para brindarles a las niñas una excelente formación, como madre de una de las niñas que participa del proceso, me siento muy satisfecha, muy contenta, la niña muy motivada a participar, siento que para ellos es muy importante ocupar adecuadamente su tiempo libre, y la danza es una estrategia fabulosa, porque estoy convencida de que eso les va a aportar disciplina, va a mejorar mucho sus habilidades motrices, y les va a permitir que ellas tengan mayores habilidades para desempeñarse en otras cosas. Desde el área de danzas del Centro de Formación Artístico y Cultural se invita a todos los niños interesados en hacer parte de este proceso para que se inscriban y se animen a participar. El día de hoy estamos haciendo la invitación a todos los padres de familia, a todos los acudientes, a todos los niños y niñas que quieran ingresar a nuestra escuela de danza, la danza no es solamente para trabajar con las niñas, la danza se trabaja con ni tanto niños y niñas, recordemos que aquí no solamente vemos ballet, sino que también vemos danza como tal en todas sus modalidades, ritmos urbanos, ritmos latinos, danza folclórica, danzas internacionales, también vemos técnica, como entrenamiento corporal, más no como la clase como tal de formación. Entonces hacemos la invitación directa a todos los niños y niñas que quieran ingresar a la escuela de danzas aquí en el Centro de Formación Artística, no es sino que vengan y aquí mismo se les hace la inscripción, no tiene absolutamente ningún costo, lo único que hay que cubrir es con los gastos básicos del estudiante para su aprendizaje, pero no hay un costo como tal por la formación, pues puesto que esto es público como tal. Este próximo 25 de mes estará realizando la reapertura del Museo Histórico de nuestro municipio, luego de un proceso de remodelación, nuevamente estará abierta sus puertas para que conozcamos la historia de nuestro municipio. Después de haber pasado por un proceso de reforma y reestructuración, nuevamente el Museo Histórico Municipal abre sus puertas al público. Por tal motivo se estará realizando la reapertura con una gran exposición de arte el día viernes 25 de octubre a partir de las 7 de la noche. Bueno, en este momento queremos extender la invitación para todas las personas que se quieran acercar al Museo Histórico Comunitario de Guatapé. Este 25 de agosto a partir de las 7 de la noche estaremos haciendo la inauguración de la exposición del maestro José Ignacio Vélez llamada Esculturas y pues vamos a aprovechar la ocasión para hacer la reapertura oficial del museo después de ciertas mejoras que se le han venido trabajando y ciertas gestiones para que funcione de una mejor manera. Así que no solamente las personas del municipio, sino también de municipios cercanos y visitantes están todos invitados a que nos estén acompañando en las diferentes actividades que vamos a tener en el museo, a que se pasen por acá para que conozcan cuál es la agenda, no solamente de exposiciones, sino también de los diferentes trabajos académicos que vamos a empezar a adelantar a través de él y pues ya saben, entonces la cita es el próximo 25 de agosto a las 7 de la noche en el Museo Histórico Comunitario de Guatapé. Se espera pues que la comunidad se apropie de este espacio cultural donde se refleja la historia de nuestro municipio y donde además constantemente se estarán realizando diferentes exposiciones itinerantes para el disfrute de propios y visitantes. Bueno, aquí en el museo estamos con las puertas abiertas todos los días, el único día que tenemos cerrado es el miércoles, pero nos sostenemos durante sábados, domingos y festivos para que toda la población y los visitantes puedan acercarse. El horario es lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, así que están todos completamente invitados. Para que vengan y conozcan las instalaciones del museo, que han tenido diferentes mejoras, como ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, en este momento el museo cuenta con el 100% del cambio en la iluminación, en el sistema de iluminación, la cual es un poco más apropiada para las actividades que se desarrollan acá. También hemos venido trabajando en el tema de las humedades para garantizar la estabilidad en las obras que estamos gestionando y no solamente de las obras que están llegando como itinerantes, sino también las exposiciones de la sala de historia, que es bastante importante para este museo. Con el fin de conocer la experiencia turística que ha tenido nuestro municipio y que ha generado un referente a nivel regional, nacional e internacional, nos estuvo visitando una delegación de Gámbita Santander. Aunque la cabecera municipal es muy pequeña, el municipio de Gámbita Santander tiene un potencial ecoturístico muy grande. Buscando mejorar la atención de quienes los visitan, una delegación los visitó para conocer la experiencia turística de nuestro municipio. El municipio de Gámbita es un municipio que cuenta aproximadamente con unos 5.000 habitantes. El casco urbano contamos más o menos con unas 100, 120 casas. Contamos 19 veredas y un corregimiento. Somos un municipio extenso porque contamos con 606 kilómetros cuadrados. Entonces, hoy tenemos una riqueza turística. Ustedes pueden encontrar en YouTube, en las diferentes redes sociales, el Manto de la Virgen. Una cascada impresionante. Aparte de eso, tenemos otra cascada que se llama Pie Fímique, una laguna importante que se llama la Laguna del Palmar, la Cueva del Chocó y la Cueva del Nitro. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Ya tenemos ese potencial turístico fuera de nuestro municipio. Entonces, vamos a adecuar nuestro municipio para que también se lleven esa buena imagen que Gámbita no es solamente el tema turístico en la parte rural, sino que también la gente se sienta cómoda dentro del municipio. ¿Qué es lo que hoy estamos percibiendo de Guatapé? O sea, es impresionante ver su colorido, sus zócalos y sobre todo algo importante que ve uno en cada historia de su casa, plasmada ahí. Hace rato en la reunión decíamos, no, que es una historia. Yo decía, no. Entonces, en Gámbita se nos va a volver un zoológico porque cada quien tiene su apodo, su situación. Entonces, es algo que va a marcar dentro del municipio. La idea era mostrar experiencias en el desarrollo turístico, en especial en lo referente a los zócalos, compartir logros, aciertos y dificultades que se han tenido en el desarrollo y consolidación de Guatapé como destino turístico de Colombia. Muy interesados ellos en replicar todo lo que es la parte de la zocalización, de cómo Guatapé ha venido sufriendo esa transformación y cómo ha impactado positivamente a la municipalidad. Ellos se llevan muchas inquietudes, pero lo más importante es que se van motivados con el fin de hacer el primer zócalo lo más pronto posible porque manifiestan de haber hecho la visita y no hacer un zócalo, al menos como modelo, pues se debería haber perdido esta visita. Pero ellos sí la tienen clara, quieren ser parte, replicar nuestro modelo. En buena hora ellos apenas van a empezar en la parte turística, pues pueden hacer una buena proyección, una buena planificación y nosotros como Guatapé vamos a estar dispuestos a acompañarlos también y fue el compromiso que quedamos de esta visita. La delegación de Gambita se llevó una muy buena impresión de nuestro municipio, el cual se ha vuelto referente a nivel nacional e internacional en diferentes ámbitos. Pues la verdad que estamos muy contentos porque nosotros estamos muy atrasados en nuestra infraestructura, en nuestra arquitectura, pues no es la mejor porque queremos mejorar. El tema de los zócalos es impresionante, es muy bonito, la iglesia, todo lo que hemos podido ver, la piedra del Peñol, hay muchas cosas para realmente aplicarlas y aprender de este bello municipio antioqueño. Realmente Guatapé hicimos este esfuerzo porque estamos a 12 horas de camino, venimos aproximadamente 650 kilómetros de recorrido, hemos escuchado mucha historia positiva, muy bonito, hemos investigado por internet, hemos preguntado y realmente nos entusiasmó mucho venir a aprender de Guatapé para poderlo aplicar e implementarlo en nuestro municipio. La verdad, aprovechar esta oportunidad que ustedes nos dan los medios de comunicación de Guatapé para que vayan y visiten a nuestro municipio. Gambita está al sur de Santander, tiene sitios turísticos espectaculares, mucha fuente hídrica, es un municipio realmente que afortunadamente nunca ha sido golpeado por la violencia, es un remanso de paz, es muy tranquilo e invitamos a todos los antioqueños y guatapenses que vayan a Gambita, Santander, nos visiten y tener la oportunidad también de atenderlos como ustedes lo han hecho con nosotros. La verdad que muy agradecidos por esta hospitalidad que ustedes nos han brindado, por esta amabilidad que realmente estamos muy contentos de haber estado acá en Guatapé. Y mucha atención para que la comunidad esté muy atenta porque este próximo jueves 24 de agosto estará llevando a cabo el Foro de Socialización de la Provincia del Oriente Antioqueño. Entre todos planeamos el territorio. Una invitación del Honorable Consejo Municipal. Por parte del Honorable Consejo Municipal se extiende la invitación a toda la comunidad a participar este próximo jueves 24 de agosto del Foro de Socialización de la Provincia del Oriente Antioqueño Entre todos planeamos el territorio. Desde el Consejo Municipal venimos trabajando el tema de provincia articulado con muchos municipios de esta subregión que le estamos apostando a este modelo asociativo de cómo entre todos podemos ir planeando el territorio y qué podemos hacer para que este territorio siga teniendo un crecimiento pero armónico entre todos. Por eso para el próximo 24 de agosto a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo un gran foro, un gran conversatorio con los medios de comunicación local, con todas las organizaciones de base. Esperamos contar con la Administración Municipal, igualmente los concejales, para que hablemos del tema de provincia, cómo lo vamos a planear y qué es ese tema y por qué este modelo asociativo nos conviene a nosotros como municipio. Y esperamos que la comunidad guatapense se empoderen también de este tema y que todos podamos hacer esta construcción. Y esta es una invitación para toda la comunidad. Por parte del Banco de Sangre del Hospital Regional San Juan de Dios se estará realizando una jornada de donación de sangre este próximo 27 de agosto. El horario en que se tendrá esta jornada será de 9 a 4 de la tarde. Para fortalecer el Banco de Sangre del Oriente Antioqueño y de esta manera estar preparados para las demandas en la atención de procesos médicos, quirúrgicos y accidentes de tránsito, se realizará una jornada de donación de sangre en nuestro municipio. El Banco de Sangre del Hospital San Juan de Dios de Rionegro atiende la necesidad de componentes sanguíneos de los 26 municipios del Oriente Antioqueño. Por lo tanto, durante todo el año realiza jornadas de donación en los diferentes municipios del Oriente Antioqueño, Santuario, Peñol, Cocorná, Guatapé. En fin, tratamos de recorrer los 26 municipios del Oriente captando unidades de sangre para que ninguno de las personas de este Oriente Antioqueño se muera o le falte la sangre cuando la necesite. Desafortunadamente, trabajamos muchísimo en la captación de sangre, pero la respuesta no es totalmente la que quisiéramos. En este preciso instante, el Hospital San Juan de Dios de Rionegro está con poca capacidad de componentes sanguíneos. Con una donación de sangre que hace una persona, podemos ayudar a salvar la vida de tres personas, porque la sangre la fraccionamos en componentes como glóbulos rojos, plasma fresco y crioprecipitado o plaquetas, y cada componente puede ir a diferentes personas. Debido a los diferentes mitos que existen frente a la donación, hay escasez en los bancos de sangre. Es por eso que se dan a conocer los beneficios que se tiene tanto para quien dona como para quien recibe la donación. Los principales mitos que existen respecto a la donación de sangre son me engordo, falso. Donar sangre no engorda. Segundo, no dono sangre porque me infecto o me da alguna enfermedad, falso. Todos los implementos utilizados en la donación de sangre son totalmente nuevos y estériles. ¿Por qué es importante donar sangre? Primero, porque estamos siendo solidarios y ayudando a un equipo médico a salvar una vida. La sangre que usted dona no le hace falta, por el contrario. A las 24 horas va a renovar su tejido sanguíneo y usted va a estar mejor, va a disminuir el riesgo de infarto, va a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Y lo más importante, vuelvo y repito, está ayudando a salvar una vida. Recomendaciones para este día. La donación de sangre la vamos a iniciar a las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Parque Principal de Guatapé. Si voy a venir en la mañana, debo venir desayunado. Si es al mediodía, debo venir almorzado. Las recomendaciones después de donar sangre es no hacer ejercicio fuerte y tomar abundante líquido. Queda abierta la invitación para la donación de sangre el próximo domingo 27 de agosto desde las 9 de la mañana en el Parque Principal. Pensemos en que la donación de sangre salva una vida de una persona que no conocemos hoy, pero mañana puede ser un familiar o nosotros mismos. No estamos libres de accidentes, no estamos libres de una enfermedad o de alguna catástrofe que pueda suceder. Todos los bancos de sangre tenemos que estar preparados. Les recuerdo, viene el Papa ahora en el mes de septiembre y se espera que van a haber millones de personas congregadas en sitios como el aeropuerto de Río Negro, luego el Olay Herrera. Por lo tanto, tenemos que estar preparados por si hay alguna necesidad de componentes sanguíneos. Los invito nuevamente a que nos acompañen el domingo 27 de agosto, lugar, Parque Principal de Guatapé. Pensemos, hoy estamos sanos, mañana no sabemos. Hoy podemos dar sangre, salvar la vida de Alqui. Buscando incentivar el amor por la lectura en la población en situación de discapacidad de nuestro municipio, se viene generando espacios de integración por parte de la Biblioteca Pública Municipal, en el cual se viene realizando el programa para leerte mejor. El cronómetro sonó y mi papá se puso los guantes de cocina y sacó el pastel del horno. Desde el mes de julio, a través de la Biblioteca Pública Municipal, se viene desarrollando el programa Para Leerte Mejor, estrategia de promoción y animación a la lectura, la cual va dirigida a la población en situación de discapacidad de nuestro municipio. Estamos realizando unas actividades de promoción y animación a la lectura para población con discapacidad con un propósito fundamental y es que ellos estén realizando actividades iguales a las que realiza cualquier otro tipo de personas. Y es muy rico porque tienen una imaginación maravillosa, tienen una creatividad permanente que muchas veces nosotros no les permitimos que salga a relucir y eso es lo que buscamos, que ellos puedan estar integrados a toda la comunidad, como lo hacen las otras personas que van a la biblioteca o que hacen parte de los clubes o de lectura que tiene cualquier municipio, cualquier biblioteca, cualquier institución educativa, donde ellos simplemente son seres excluidos. Lo que procuramos acá es que estén completamente incluidos en nuestra sociedad. A través de una serie de actividades donde se involucra principalmente la lectura, se busca brindar espacios de integración, sano esparcimiento e inclusión para esta población. En el día de hoy se realizó el segundo taller en el cual se incluyen lecturas en voz alta, también se observan algunos videos y se realizan además actividades manuales, entre las cuales se incluyen actividades muy propias para ellos, como es actividades en braille, en lengua de señas. Bueno, hoy trabajamos sobre la amistad, la vez anterior trabajamos sobre el amor, hoy trabajamos sobre la amistad, sobre los enemigos, que algunos decían que tenían enemigos, y cómo poder eliminar los enemigos. Para poder eliminar los enemigos, hay que convivir con ellos, compartir con ellos, comerse un buen pastel, bien elaborado, y simplemente se comparte con esa persona que uno cree que es su enemigo. Los enemigos son aquellos seres que nosotros creemos, que son diferentes a nosotros, y con los cuales no podemos compartir o convivir, pero es más una cuestión ideológica. Entonces, lo que hoy procuramos hacer hoy fue cambiar esa mentalidad y decir que no tenemos enemigos, sino personas con las que no hemos compartido lo suficiente. Y la otra parte del taller fue reconocernos como personas bellas, mirarnos en un espejo, ver qué partes de nuestro cuerpo son valiosas, tenemos que resaltar, y las resaltamos. Para algunos eran los ojos, para otros las cejas, para otros los labios, para otros sus orejas. O sea, cada uno tenía un lugar maravilloso en su cuerpo, y a ese lugar le dio la importancia necesaria. Entonces, hoy trabajamos con el cuerpo, con el amor, con la amistad, y vimos algunos videos que nos complementaron esas particularidades que estábamos buscando. La invitación queda abierta para todas las personas que deseen participar del próximo taller que se estará realizando en el mes de septiembre, y a quienes han venido asistiendo para que continúen participando. Bueno, nos queda faltando un solo taller que se va a realizar el próximo 7 de septiembre. A las 2 de la tarde, vamos a estar de 2 a 5, es nuestro último taller. A todos los que han venido a los dos talleres anteriores, están invitados cordialmente, y quienes por primera vez se enteran, también pueden asistir. Es un espacio maravilloso para compartir videos, cuentos, historias, narraciones, actividades manuales. Así que los invitamos el próximo 7 de septiembre. Y de ahí tenemos una propuesta que se la lanzamos a la alcaldía y es poder asistir a la fiesta del libro y la cultura, como hace dos años lo hicimos, con todas las personas que asistieron a estos talleres, que poder estar allá en Medellín asistiendo a un lugar maravilloso que se llama el Biblio Circo, para que se den cuenta que... Se invita a los padres de familia, del CDI y comunidad en general a una charla educativa sobre el liderazgo para los padres y recompensa para los hijos. Esta actividad se estará llevando a cabo en el Teatro de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar el próximo 23 de agosto a partir de las 3 de la tarde. Bueno, de acuerdo al cumplimiento de nuestro plan de desarrollo en el programa de salud mental y prevención de sustancias psicoactivas, el próximo miércoles 23 de agosto se llevará a cabo una charla con el referente de prevención de sustancias psicoactivas de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia y de Carisma. Esto con el fin de afianzar las habilidades para la vida en la familia con un tema que se llama Liderazgo para los padres, la recompensa para los hijos. Entonces, invitamos a todos los padres de familia del CDI para que participen de esta charla o si quieren acompañarnos padres de familia de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar. Les reitero la invitación el próximo 23 de agosto a las 3 de la tarde en la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar. todos los que estén interesados en asistir a esta asesoría. Y mucha atención porque este 19 de agosto se estará llevando a cabo el proceso de bancarización con el nuevo operador bancario para el programa Más Familias en Acción. Esta jornada es de suma importancia para las personas que hacen parte de este programa en nuestro municipio. Debido a una licitación interna del Departamento de Prosperidad Social se realizó un cambio de la entidad bancaria que entregará los incentivos económicos del programa Más Familias en Acción. El 19 de agosto se va a llevar a cabo la bancarización del programa Más Familias en Acción en el cual se entregarán unas tarjetas de débito por parte del Banco Agrario con las cuales se comenzará a cobrar los incentivos a partir del siguiente pago. Estos cambios se efectuaron a raíz de unas licitaciones internas que hubo en el Departamento de Prosperidad Social. La verdad los municipios no teníamos ningún conocimiento sobre el tema. Con un email nos comunicaron la decisión tomada por parte del departamento en el cual solamente nos indicaron que debíamos conseguir un lugar idóneo para llevar a cabo la bancarización y citar a todas las madres titulares con la idea de que fueran y asistieran y pudiéramos entregar estas tarjetas. La verdad ese mismo día vamos a solucionar todas las dudas que tengan frente a los procesos frente a los pagos frente a las novedades y cualquier otra que surja a raíz de todo el tema de bancarización. Finalizando la semana anterior se realizó el primer pago mediante esta entidad bancaria de los incentivos dejando un sin sabor en los beneficiarios en el enlace municipal de Más Familias en Acción. La sede más cercana del Banco Agrario es el municipio del Peñol acordamos con el gerente que pudiéramos hacer una entrega masiva que fuera rápida ágil y según los comentarios de muchas de las madres titulares no fue de esa manera la verdad es difícil comenzar con estos cambios y espero que tengan mucha tolerancia y que podamos seguir avanzando la idea es contactarme claramente con él sobre el tema y poder llegar a acuerdos que satisfagan las necesidades del municipio es importante que asistan a esta actividad de bancarización que se realizara el 19 de agosto de 8 a 4 pm en el Coliseo Municipal para que puedan seguir utilizando los incentivos del programa se les recuerda que la bancarización se llevará a cabo el 19 de agosto la jornada va a ser de 8 a 4 de la tarde me han preguntado muchas veces ¿es todo el día? no, no es todo el día llegan se les da un ficho y con ese ficho se atiende es en el Coliseo Municipal espero que tengan paciencia y que podamos hacer el proceso rápido para poder que puedan cobrar sus incentivos en los siguientes pagos para este día deben llevar documento original de los padres y madres titulares el Departamento de Prosperidad Social no nos pide que tengamos documentos de los beneficiarios de los niños niñas y adolescentes pero la verdad prefiero que los lleven por si hay algún dato que no tengamos a la mano ese día y como hay personas que viven de manera lejana entonces que no tengan que desplazarse exclusivamente por un documento de estos los espero para que podamos adelantar el tema de bancarización de una manera ágil y espero que haya muy buena asistencia con esta información llegamos a la parte final de nuestro informativo les recuerdo que ustedes pueden visitar nuestras redes sociales en Facebook y en Youtube nos podrán encontrar como Corpagua TV y en Twitter como Corpagua Noticia feliz festivo para todos nuestros televidentes nos encontramos en una próxima emisión chau chau